Escúchame, Kenneth, yo tengo el número de la minita imposible, ¿eh? ¿Lo has visto, verdad? Es que yo no lo veo. Escúchame, vale, ya, es que, escúchame, he conseguido el número de la fucking minita imposible, brother. O sea, ¿te das cuenta o no? Sí, sí, me doy cuenta. O sea, he sido el número más trabajado de toda la historia de los Callahan. En la vida había estado una fucking hora de reloj para conseguir el teléfono de una minita. Una hora, ¿quién? Hombre. Una hora de aguantar insultos, de que me llamen payaso. Y yo diciéndoles, sí, pues tú eres la anémona de los payasos. ¿Sabes? Porque los pez payaso viven en una anémona venenosa, pero a los pez payaso no les pica. Y por eso… Es que soy un romántico, empezaron. Lo hizo bien, lo hizo bien. Pero, pero bueno, hay que ver cómo ha avanzado, hay que ver cómo ha avanzado. Sí, le voy a enviar un mensaje. A ver, si a usted le gusta, dele pa'lante. Pero bueno. Yomal, te lo juro que no tiene ni idea de sacar fotos, ¿te das cuenta? Es una mierda. O sea, le he dicho que es una foto para el perfil y el pedazo de fucking retrasado me saca una foto de pecho pa'arriba. Este tío es tonto. Me tiene que sacar una foto de cara en medio. Es tonto. Sí, es tonto, es tonto. Es que es retrasado el pobre chaval, tío, de verdad. Menos mal que me da dinero, si no, lo dejaría tirado por ahí. Lo bloquearía, ¿no? Sí. A ver. Gaia. Gaia. Voy a etiquetarlas por tiers, ¿qué te parecen? Me parece. A ver. ¿Qué tier le voy a poner a ella? ¿Qué tier es el máximo? A ver, lo hacemos… Lo vamos a hacer así, mira. Tier 3 es lo mejor. Tier 0 es… No, tier 1 es lo mejor. Vale, pues tier 1 es lo mejor. No, tier 0 es lo mejor. Eso, eso. Vale, Gaia le vamos a poner, mira. Menos 10 de simpatía. Hagamos un promedio los dos. Yo creo que aquí vamos a… No vamos a concordar, pero hagamos uno los dos y luego lo decimos al mismo tiempo. A ver, Gaia era muy fea, la verdad. Pero me pone. Mira, yo te voy a poner… Vamos a ponerle estadísticas, como en un juego de rol, ¿vale? Simpatía, simpatía… ¿Cómo está de atrás? ¿Cómo está de atrás? Espérate, ¿cómo está de atrás y cómo está de adelante? También es importante. Ahí yo le pondría del 1 al 10 y le pongo un 3. Porque tampoco… Sí, la verdad que es verdad. No era muy guapa, pero la verdad que me pone que sea así difícil y dura, ¿sabes? Aunque al final no se me ha resistido. Me ha pasado el número, eh. Mira, a la cuenta de 3 decimos el tier en el que creemos que tiene que ir Gaia. Vale. El tier 0 es lo mejor, tier 3 es lo peor. No, espérate, mira. Exacto. De tier 5, para que haya más… De tier 5 a tier 0, ¿vale? Vale, a la de 3 decimos el tier, ¿vale? Vale. 1, 2… Espérate, 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 espérate. Tenemos que englobar lo buena que está, lo hija de perra que es, ¿vale? Y aparte de eso… Bueno, que englobemos lo que nos pone y ya está. Lo que me pone, ¿vale? Y ya está. ¿Qué te parece? Es que yo estoy entre dos tiers, pero no sé cuál de los dos decir más. Yo estoy entre tier… O sea, yo estoy entre dos tiers también, pero… Pero hay que ponerlo desde lo que nos pone, ¿sabes? No de… Yo porque como no la conocemos voy a ir por lo bajo, lo siento. Venga, va. 3, 2, 1… Tier 3. Tier 4. No, tier 4 no, hijo de perra, que me ha costado una hora de conseguir su teléfono. Mira, es fea, porque es fea. Y encima, en vez de borde, lo único bueno que tiene es que no es de las facilonas, es lo único bueno que tiene, porque es fea y borde. Tienes razón, Kenneth ahí, la verdad. He de darle la razón. Lo único bueno que yo le comparto es que es difícil. Porque yo prefiero que sea difícil y que sea fácil. Pero es que es fea y borde. Si fuera guapa, ahí sí, es un tier 2, tier 1. Pero es fea, man. Yo le voy a poner tier 3, Kenneth. Si me lo permite. Por supuesto, usted califique sus tiers como se quiera. Ya después, si lo va conociendo, le sube o le baja el tier. Mira, Gaia Vanicelli. Difícil, tier 3. Eso es lo que le he puesto. Bueno, me parece. ¿Voy a poner ese guapo o fea también? Yo, mira. Belleza. La belleza va del 1 al 10, la belleza, eh. La belleza. La B. B mayúscula, belleza. Yo voy a ir, yo le voy a poner tier a la que conocí ahora que me trajo para acá. Pero a esa la voy a poner muy fácil, porque me pidió el número L. Belleza del 1 al 10. La belleza del 1 al 10 siempre, eh. Belleza le voy a poner 7. No está mal. Bueno, 6 en verdad, porque... Después... Belleza 6, ya está. ¿La belleza de qué tier va del 1 al qué? Del 1 al 10. La belleza. Yo le he puesto belleza 6. Aceptable. Una belleza aceptable. Mira, la que conseguí fue... Tier 3, porque está muy guapa. Dificultad, muy fácil. Belleza 8. Pero tienes que poner difícil o fácil, ya está. No pongas tantas cosas porque no caben. Mira, yo he puesto Gaia, Vanizeli. Difícil, coma. Tier 3, coma. B6. Yo le puse Heysel, tier 3, fácil, belleza 8. Ponemos Diff mejor, ¿no? En vez de difícil, Diff. Hay que pasar más cosas. No, no, pero para que no se vea mal, para que la gente no sepa por qué no ponemos una F de fácil o D de difícil y ya está. Solo tú y yo lo sabemos. Pon Df. Df de difícil. Y fácil solo una F, fácil. Claro, fácil una F. ¿Y belleza? Una B solo y ya está. Claro, una B. ¿Y si es fea? No, pon... O sea, pon B y el número de este que es. Por ejemplo, B... Ah, vale, vale. Caiga el número. B y 7 o B, 1, B, 2. La mía se llama Heysel T3-FB8. Parece un motor, bro. Parece un motor. Vale, perfecto. Yo la tengo hasta calificada. Yo también, ya la tengo hasta calificada. Vale, hay que buscar más trabajos. Vamos a ver si no dan trabajo de mecánico, tío. Vamos a ver si no danorumo. Vamos a ver si no. Sí. и el número 8 o5 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 o5. Y ya el número 1, 2 dice. Y sé. tenemos 4.